Bienvenidos a InstaTectura, el espacio de Stepinibar, en el que cada semana os contaremos en qué andamos metidos. Hablaremos de identidad digital, productividad y muchísimo más. Hoy estamos nuevamente con Darío Núñez, mi compañero, y yo, Carmen Frances. Y bueno, os vamos a contar un poquito qué cosillas tenemos, qué novedades de cara a la recta final ya del curso, porque ya por fin en agosto descansamos. Buenos días, Darío, ¿qué tal? Hola, Carmen, muy bien. Pues nada, tenemos unas cosillas que contaros para esta semana, casi la última antes de vacaciones. Bueno, quedan dos, ¿no? Más o menos. Y para planificar, claro, nosotros tenemos todo planificado, predicamos con el ejemplo, ¿no? Y para empezar septiembre, en septiembre haremos, estamos haciendo un curso por mes, en septiembre haremos uno, en octubre haremos otro, uno de identidad digital y otro de productividad. Y tenemos una oferta estupenda de dos por uno, los próximos identidad digital más productividad. Te costaría solo 300 euros, claro. Sí, que es, de identidad digital de normal, ¿no? Sí. Eso es. Pero bueno, es importante que, o sea, está genial y tenemos para apuntarnos hasta el final de este mes. Así que tenéis que ir rapidillos, ¿no? Exactamente. Es una superoportunidad. Sí. Además, hacer los dos a la vez, yo creo que es muy recomendable. A la vez, quiero decir, en continuidad, uno después del otro, es una cosa bastante recomendable. Porque además ya tenéis cogido el ritmo de las dos horas de, más o menos, serían dos horas o tres al día. El de productividad dura 21 días, que viene siendo un mes, ¿no? Porque son días hábiles y el de identidad digital dura 10 días, ¿vale? Entonces, pues más o menos vais a estar dos meses viéndonos gastar la sopa, pero una vez cogido el ritmo, verás cómo le sacáis mucho jugo. Eso es. Bueno, y como otra cosilla que tenemos para contar, este miércoles sacaremos un post y un vídeo sobre la importancia de estar en foco, que es súper importante también, ¿no? El centrarnos en las tareas que tenemos que hacer y no irnos por las ramas. ¿Nos cuentas? Exactamente. Pues centrarnos, ponernos a foco. A mí me gusta mucho una frase que sacamos en el anterior curso de productividad, que era el aparcamiento para móviles, ¿no? Y pusieron una foto, tenían una foto en un estudio, que en la puerta del estudio tenían ahí como una bolsita donde cada uno ponía sus móviles, para que te olvides de WhatsApp, de pitiditos y todo. Y te pongas a foco con lo importante, que estés alineado con tus objetivos y que te lleves hacia un camino que tú estás buscando. Claro, por eso es importante desde el principio tener claro qué camino buscas, qué objetivos tienes. La verdad es que sí que es súper importante todas estas cosas. Bueno, pues nada, ¿tenemos alguna cosa más que contar, Darío? Como recordáis, planificamos el debate de arquitectura y vino para el jueves pasado, pero por exigencias del guión, para hacerlo mejor y para que tenga más difusión, lo hemos aplazado a septiembre. Por otro lado, sí que es verdad que ahora tenemos un poco la planificación, un poco más en el aire, pero sí que sale mañana, Dios mediante, el Arquicafé con Fermín Blanco. Que casi tú nos puedes contar más que yo sobre Fermín Blanco, aunque lo haya entrevistado yo. Cuéntanos, Carmen. Aquí, a lo loco. Bueno, pues Fermín es un terremoto de persona. Le tuvimos también en el debate de arquitectura de infancia y bueno, pues la verdad es que es un personaje que está metido en mil líos desde hace un montón de años. Tiene un proyecto que se llama Sistema Lupo, que es súper interesante, con métodos de juego. Bueno, hicieron unos prototipos de juegos, pero bueno, llegan muchísimo más que eso. Y luego ahora tiene un otro proyecto que se llama Mestra de Obra y bueno, hacen intervenciones en colegios, poniendo en común a la comunidad educativa. La verdad es que, bueno, es una máquina, un montón de cosas. Encima están muchísimos sitios a la vez. No sé, la verdad es que es un... Sí, es profesor aquí en Segovia. Profesor en Segovia. En el IEDA clase. Sí, sí, sí. Está muy guay la entrevista porque él toca... O sea, todo es un proceso continuo, desde su tesis hasta todo lo que tú has contado. Porque realmente la tesis que es sobre FISAC saca un poco lo del lupo, saca... Uf, es chulísima. Es chulísima, yo la recomiendo, la verdad. Hace tiempo que la hicimos, la verdad, lo hicimos un poco confinado, pero merece la pena. ¿Sale mañana, no? Sí, en principio casi seguro que sale mañana. Vale, pues nada, mañana todos atentos a la Arquicafé con Fermín Blanco, que seguro que nos deja... Que va a ser un buen... Una buena preparación para las vacaciones, sobre todo si tenéis niños seguro que os entrarán un montón de ideas. Y un montón de... Vale, pues nada, yo creo que con esto, pues para estos meses de transición con el verano ya puede estar bien. Así que nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Y nada, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita y escribir comentarios, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Adiós Darío, adiós todos. Adiós Karly. Adiós. 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 Adiós.